Hoy vamos a ver materiales porosos nanoestructurados. Los materiales porosos, los sólidos porosos, consisten de un sistema de poros con una determinada simetría, es decir, con un determinado ordenamiento. En este caso vemos que el ordenamiento es en forma de hexágono, entonces decimos que la simetría es hexagonal. Cada uno de los poros tiene un tamaño y una forma característica. La forma en general es esférica o cilíndrica y el tamaño lo va a dar el diámetro de la boca del poro. También en el caso de sólidos porosos vamos a hablar de accesibilidad, que esto tiene que ver con el ingreso al poro o al canal, es decir, que va a estar determinado por el tamaño y por la forma de la boca del poro. Otra característica de los sólidos porosos es la superficie interna o la superficie interior de esos poros, que también se lo conoce con el nombre de piel. Esta superficie interna puede ser modificada. Esto es, por ejemplo, podemos cambiar la naturaleza de esa superficie, si la naturaleza es neutra podemos hacerla ácida o podemos hacerla básica, podemos modificarla agregándole o anclándole distintas moléculas orgánicas o incluirle en estas paredes partículas o nanopartículas, que pueden ser de metales, de cationes, de dañones, para darle una funcionalidad, la función que nosotros deseemos en cada caso. De esta manera transformamos a nuestros sólidos porosos en materiales multifuncionales. El sólido poroso, además de tener poros, por supuesto que tiene un esqueleto, que se lo llama también huesos, que es un, generalmente es una matriz inorgánica, que está compuesta por átomos, por ejemplo, en el caso de ser un silicato, va a ser átomos de silicio y de oxígeno, en el caso de ser un aluminosilicato, silicio, oxígeno, aluminio, esa es la composición química del esqueleto del sólido. Estos sólidos porosos, estos sólidos porosos tienen estos poros que son capaces de albergar alguna molécula como si fuera un hospedaje. Es decir, que los sólidos porosos pueden hospedar distintos tipos de moléculas, que pueden ser moléculas orgánicas, como por ejemplo un fármaco o una proteína, moléculas inorgánicas, como por ejemplo el hidróxido, el hidrógeno, o cualquier gas, digamos, o cualquier otro tipo de moléculas, que entonces formarían parte de un sistema huésped-hospedaje. Los sólidos porosos tienen usualmente superficies específicas muy elevadas. La superficie específica de un sólido poroso es igual al área en metros cuadrados por gramo. Es decir, que es el área total del sólido en un gramo de ese sólido. El área total de la superficie de un sólido poroso está constituida por la suma de la superficie externa, o sea, el área exterior del sólido, más la superficie interna. El área exterior del sólido siempre es menor que el área interior o la superficie interna de un sólido. Si hacemos analogía con un edificio, por ejemplo, de departamentos, las paredes externas del edificio serían la superficie externa. Y la superficie de las paredes del interior del edificio, es decir, el área de cada una de las paredes de las habitaciones o de los pasillos del edificio, forman parte de la superficie interna. Si nosotros nos imaginamos un edificio de muchos pisos, de muchos departamentos, podemos ver claramente que la superficie interna va a ser mucho mayor a la superficie externa. Entonces la superficie total de un sólido poroso va a ser la suma de las dos, superficie interna y superficie externa. Si nosotros tenemos en cuenta las paredes, las paredes de ese sólido serían igual a las paredes del edificio. Nosotros no podemos ingresar adentro de las paredes del edificio, así como tampoco las moléculas van a poder ingresar o acceder dentro de las paredes del edificio. Dentro de los sólidos porosos, nosotros los podemos clasificar de acuerdo al tamaño del poro. Si el tamaño del poro es menor a 2 nanómetros, se considera un material microporoso. Ejemplos de ellos son las ceoalitas, cuyo tamaño de poros está en el orden de los amstrons, que es 1 por 10 a la menos 10 metros. Los mesoporosos están entre 2 y 50 nanómetros, y más de 50 nanómetros tenemos un material macroporoso. Este número de 50 nanómetros no es un número tan tajante, sino que puede variar dependiendo de distintos autores, en distintos papers, podemos encontrar hasta 100 nanómetros, digamos el límite entre un meso y un macroporoso. Desde el punto de vista de la nanotecnología, los materiales mesoporosos son los más interesantes, ya que su diámetro de poro está en el orden de los nanómetros. ¿Por qué es esto? Si el tamaño del poro es muy pequeño, muchas de las moléculas no pueden difundir a través de estos materiales. Si el tamaño del poro es extremadamente grande, las moléculas que difunden no van a tener ninguna interacción con las paredes. Nosotros dijimos anteriormente que la funcionalización de las paredes le daba una característica ácida o básica o alguna característica orgánica, digamos, de la superficie, para que interaccione precisamente con las moléculas que difunden en su interior. Si las moléculas que difunden en su interior no interactúan con las paredes, es decir, pasan sin tocarlas, el material, digamos, no va a cumplir ninguna función. Por eso, desde el punto de vista nanotecnológico y funcional, los materiales mesoporosos son los más interesantes. Los materiales mesoporosos más conocidos pertenecen a la familia MCM, SBA, hay carbones mesoporosos, óxidos mesoporosos, etc. La característica principal es que poseen una gran regularidad en la forma y disposición de poros. Los diámetros de estos poros están en nanómetros. Los poros son del mismo diámetro y dispuestos de un modo regular, o sea que mantienen una simetría de traslación. En este caso, los materiales mesoporosos, la única regularidad que tienen es en el ordenamiento de esos poros o de esos canales. Al ser estos poros o estos canales de diámetros muy grandes, no pueden actuar como tamices moleculares, como lo hacen, por ejemplo, los materiales microporosos como las cebalitas. Las cebalitas no dejan pasar moléculas más grandes y moléculas muy pequeñas sí pueden pasar. Entonces actúan como un filtro o como un tal, como un tamiz. Recordemos que las cebalitas más utilizadas como tamices moleculares tienen un tamaño de poro entre 5 y 10 ámetros. Al ser el tamaño de poro de los materiales mesoporosos de más de 5, 10, 20, hasta 50, 70, 100 nanómetros, no sirven para filtrar, para tamizar moléculas. Su esqueleto estructural es amorfo, esto es que no tienen celda unidad, es decir, que no tienen ninguna organización de átomos que se repita a largo alcance, como si lo tienen los materiales cristalinos. Entonces cuando hablamos de un material mesoporoso, nosotros sabemos cuál es su composición química, por ejemplo, si es un silicato de sodio, sabemos su composición química, pero no hay ninguna estructura, es decir, ninguna repetición de la celda unidad a largo alcance. En cambio, en el caso de los materiales cristalinos, la celda unidad se repite indefinidamente. La familia de los materiales M41S, SBA3 y SBA15 tienen un sistema de largos canales porosos regularmente ordenados y con una distribución de tamaño de poro muy estrecha que puede abarcar desde 1,5 aproximadamente 10 nanómetros de boca de poro. ¿Qué significa esto? La distribución de tamaño de poro estrecha quiere decir que todos los poros, todos los canales de un material tienen aproximadamente el mismo diámetro. Esto es muy importante, ya que si un material tuviera un poro de 2 nanómetros y otro de 20 nanómetros, es muy difícil de predecir cómo se va a comportar. En cambio, de esta manera, al ser su ordenamiento regular y su tamaño de poro, su distribución de tamaño muy estrecha, nosotros podemos predecir cómo se va a comportar cuando estén en contacto con distintas moléculas de distintos tamaños. Esos largos canales están dispuestos con diferentes ordenamientos, ese ordenamiento me va a decir si es una M41, una SBA3, una SBA15, etc. Y, por lo general, todos tienen una muy elevada área superficial, superior a 700 metros cuadrados por grano. Un carbono mesoporoso tiene más, puede oscilar entre 1.000 y 1.300 metros cuadrados por grano. Esto, más o menos para que se hagan una idea, significa que un gramo de un material mesoporoso va a ocupar un espacio similar a una cancha de fútbol. La síntesis de un sólido es algo bastante complejo, pero acá lo vamos a ver de una manera muy esquemática, muy simple. Para sintetizar un sólido, lo primero que nosotros necesitamos es la materia prima, es decir, la fuente de los metales o de los elementos que van a conformar esa pared del sólido, o ese esqueleto del sólido. Por ejemplo, si mi sólido es un silicato, voy a necesitar la fuente de silicio. Si mi sólido es un aluminato, la fuente de aluminio. Si es un aluminio silicato, la fuente de aluminio y la de silicio. A ese lo vamos a llamar precursor inorgánico. Estas fuentes, o estos precursores inorgánicos, generalmente van a estar en una solución. Otro elemento muy importante que nosotros necesitamos es el agente plantilla, molde o surfactante, que es el que va a determinar que este material va a ser poroso. Para que un material sea poroso es necesario usar un molde, porque a partir o alrededor de este molde se va a formar el sólido. Este molde, generalmente, es una molécula orgánica que se llama surfactante agente plantilla, o en inglés, template. Este agente plantilla, o template, es una molécula orgánica de, en general, de gran tamaño. El tamaño de esta molécula es el que va a determinar si el material va a ser microporoso, mesoporoso o macromoroso. Entonces, una molécula orgánica que actúe como molde de un material mesoporoso tiene que tener un tamaño del orden de los nanómetros. Una vez que los precursores disueltos en el solvente adecuado se pone en contacto con el surfactante, comienza todo el proceso de autoensamblado, donde ocurren reacciones químicas, de hidrólisis, de condensación, hasta que se forma el gel. Una vez que se forma el gel, en este momento, el material es un híbrido. Es decir que nuestro sólido inorgánico, que ya empezó a formarse, empieza a formarse alrededor de la molécula orgánica, que es el agente plantilla. Entonces, en este momento, nosotros tenemos agente plantilla y material inorgano. Esto es un híbrido que ya va teniendo la estructura mesoporosa. Fíjense, en este caso, los poros están ordenados formando un hexágono, por eso decimos que la simetría es hexagonal. Luego de la formación del gel, se procede al envejecimiento del gel hasta lograr el sólido. Todo este proceso ocurre en las condiciones operativas determinadas por la técnica que nosotros utilicemos. A la temperatura, a una temperatura característica, a la presión, a un pH determinado, etc. Una vez que se ha formado el híbrido, luego vamos a, para obtener los poros, vamos a proceder a la eliminación del molde. Como dije, el molde es una molécula orgánica, por lo tanto, la podemos eliminar disolviéndola en un solvente o directamente calcinándola. Si nosotros calcinamos, la calcinación es una oxidación a altas temperaturas, con la cual todo el material orgánico se transforma en dióxido de carbono, que es gas y se va, dejando los huecos libres. De esta manera, obtuvimos un sólido mesoporoso, con poros de gran tamaño, ubicados de manera muy ordenada, en este caso con una simetría hexagonal. Fíjense, una distribución estrecha de poros, es decir, todos tienen el mismo tamaño, y el esqueleto es un sólido inorgánico amorfo. Esto es el material mesoporoso. El material mesoporoso puede ser funcionalizado. La funcionalización de un material mesoporoso es con el objetivo de transformarlo en un material capaz de realizar diversas funciones. En esta funcionalización, nosotros podemos agregar acidez, basicidad, podemos agregar moléculas o modificadores orgánicos en esa superficie interna de los poros, o nanopartículas, que pueden ser nanopartículas de un metal o de un ion. De esta manera, obtenemos materiales multifuncionales para ser utilizados en el proceso que nosotros decimos. En resumen, podemos decir que los materiales mesoporosos poseen porosidad organizada, tamaño, forma y simetría. Superficie específica elevada, de 200 a 1000 metros cuadrados por gramo. Esto en general son los silicatos, los carbones tienen más área, 1300, 1400. Las paredes son amorfas, siempre las paredes son amorfas. ¿Y esto por qué es este amorfismo? Al ser, fíjense, si nosotros vemos en el esquema, si bien es un esquema, podemos ver que los poros son muy grandes con respecto a las paredes del sólido. Fíjense, el espesor de esta pared es muy pequeña con respecto al diámetro de este poro. Entonces, dentro de estas paredes, las cadenas inorgánicas que se forman, de los silicatos, de aluminatos, o del carbono, o de lo que sea, no enseguida se va a cortar porque se va a encontrar con un poro, con un hueco. Al estar todas estas cadenas tan cortadas, esto no permite que la regularidad se transfiera al largo alcance, o no hay una regularidad de alto rango. Por lo tanto, vamos a decir, vamos a obtener una estructura amorfa. La robustez también tiene que ver con esto. Si los huecos son mucho más grandes que las paredes, vamos a tener un material que no es tan robusto o tan resistente. A mí me gusta imaginar los materiales mesoporosos como si fuera un castillo de naipes. Si nosotros observamos un castillo de naipes, ocupan mucho volumen, pero tienen muy poco de sólido. Es decir, que un material, un castillo de naipes, lo mismo que un material mesoporoso, vendría a ser como casi todo hueco. Por eso ocupan grandes volúmenes, pero pesan muy poquito. Por lo tanto, en un gramo de un material mesoporoso, de gran volumen, va a haber una enorme área superficial. Porque nosotros vamos a tener que contar el área superficial, de tanto externa, pero sumar el área superficial interna de cada uno de los poros. La robustez, si un material tiene poros muy grandes, paredes muy delgadas, va a ser poco robusto. Los materiales mesoporosos son menos resistentes a la temperatura, a la presión, a la abrasión, al ataque con solventes o pH, que es un material microporoso, que tendría paredes mucho más gruesas y los poros mucho más pequeños. Entonces el grosor de la pared tiene que ver con la robustez de un material. Y como dijimos antes, posee una alta densidad de funciones porque se lo puede funcionalizar prácticamente como uno quiera. Y no solamente puede tener una función, sino que puede tener dos o tres funciones a la vez. Existen muchos materiales mesoporosos, pero sus sistemas estructurales son muy reducidos, no hay tantas posibilidades de que se puedan organizar estos poros, estos canales o estos cilindros. Entonces los podemos distribuir en tres grandes grupos. Los materiales, los de las estructuras, que tienen los poros unidireccionales. Es decir, son cilindros acomodados, parálelos unos de otros, que se ingresan por un lugar y se salen por otro lugar. Sería una especie de como si fueran túneles, muchos túneles, uno al lado del otro, digamos, organizado. Estos son los casos de la MSM41, de la SBA3 y de la SBA15. Es decir, tienen empaquetamiento hexagonal de poros longitudinales. Otras estructuras poseen sistemas de poros tridireccionales. Es decir, podemos ingresar por tres direcciones, por las tres direcciones. En este caso, un ejemplo es la MSM48. Y por último, tenemos estructuras cuyo sistema poroso contiene cavidades pseudo-esféricas que están conectadas entre sí con otras cavidades pseudo-esféricas. Este es el caso de la SBA16. La diferencia fundamental a la hora de utilizar estos materiales va a tener que ver con la difusión y la transferencia de masa. Dentro de las múltiples aplicaciones que poseen los materiales mesoporosos, en la remediación ambiental, se pueden utilizar como absorbentes o como catalizadores. Absorbentes debido a la gran área superficial y a la naturaleza de su superficie. Todo tipo de reacciones químicas se pueden utilizar como catalizadores y como soportes de catalizadores. En el campo de la medicina, se utilizan como hospedajes de la liberación controlada de fármacos para la regeneración de huesos. Estos dos son dos ejemplos que vamos a ver en esta materia. Se utilizan para la preparación de nanomateriales, de nanopartículas, con distintos nanos arreglos. Y como dispositivos para diversas funciones, como vamos a hacer conductores, sensores, células solares, etc. Dentro de las aplicaciones que vamos a ver en esta materia, vamos a ver estos materiales mesoporosos, los vamos a funcionalizar para que puedan actuar como huésped de hospedaje de hidroxiopatita en la regeneración de huesos, de hidrógeno en el almacenamiento de energía o de un fármaco, por ejemplo, en la liberación controlada de ibuprofeno. También vamos a ver cómo se le incorporan nanopartículas metálicas para transformar este material, o este sólido mesoporoso, en un catalizador metal soportable. Hasta ahora hablamos de materiales mesoporosos y ahora les voy a definir muy rápidamente, en forma muy resumida, lo que es un material microporoso. Las cebalitas son las más famosas. No me voy a detener mucho en cebalitas porque ya lo vieron en otras materias, pero bien vale recordar que son aluminosilicatos cristalinos e hidratados de elementos del grupo 1 y 2. Son aluminosilicatos porque en su estructura, en realidad son silicatos con algunos aluminios que están reemplazando isomórficamente ese silicio. Cuando digo isomórficamente, quiere decir que el aluminio reemplaza el silicio en la misma posición en la que estaba el silicio. Son cristalinos porque las cebalitas sí tienen una celda unidad que se repite a lo largo de toda su estructura. Por lo tanto son cristalinos. Son hidratados porque las cebalitas, todas las cebalitas tienen una molécula de agua en su estructura. Eso se llama agua estructural. Por más que nosotros la sequemos o la calentemos, el agua estructural no la vamos a perder. Sabemos que las cebalitas son materiales muy hidroscópicos, es decir, que tienden a tomar el agua o la humedad del aire, pero esa agua es una agua que está absorbida sobre la superficie de la cebalita. No es lo mismo que el agua estructural, que es agua que está dentro de la fórmula de la cebalita. Podemos hablar de que la cebalita tiene una fórmula porque como es cristalina y tiene una celda unidad, la celda unidad tiene una fórmula química, en esa fórmula química nosotros vamos a saber cuántos átomos de silicio hay, cuántos átomos de aluminio hay, cuántos átomos de oxígeno hay y cuántos átomos de agua hay y también cuántos átomos hay de los metales o elementos del grupo 1 y 2. Estos metales del grupo 1 y 2 se llaman metales de compensación. Son metales de compensación porque cuando el aluminio reemplaza isomórficamente al silicio dentro de la estructura o dentro de estos tetraedros, se genera una densidad de carga negativa. Y esto se debe a que el aluminio es un metal trivalente, en cambio el silicio es un metal tetravalente. El silicio se halla muy cómodo unido a cuatro átomos de oxígeno. En cambio el aluminio no se halla tan cómodo unido a cuatro átomos de oxígeno. Él siente que en su entorno posee un par electrónico extra, un par electrónico de más. Entonces alrededor del aluminio se va a generar una densidad de carga negativa. Una densidad de carga negativa debido a ese par electrónico de más que tiene el aluminio trivalente. Esta densidad de carga negativa debe ser compensada por una carga positiva porque los sólidos son neutros. Esta carga positiva es alguno de estos cationes. Estos cationes ya vienen de la síntesis. O ya sea la ciovalita natural vino de la síntesis que fue realizada por la naturaleza. O si la ciovalita es hecha en el laboratorio, este cation va a provenir de la fuente de silicio o de aluminio que nosotros usamos. Por ejemplo si usamos como fuente de silicio silicato de sodio o aluminato de sodio, entonces el sodio va a ser el metal de compensación. Este metal de compensación está unido a través de una fuerza electrostática a la carga negativa de ese aluminio digamos cercano. Con lo tanto podemos decir que es lábil, es decir que tiene la posibilidad de salir, entrar. Los cationes tienen la posibilidad de ser intercambiados muy fácilmente. Si un cation sodio puede ser intercambiado por cualquier otro cation y también como nosotros sabemos el hidrógeno sin su electrón es un cation. Y si nosotros intercambiamos el sodio, el potasio o el cation que tenga la ciovalita por un protón vamos a tener un ácido de bróngter. De esta manera la ciovalita puede intercambiar o dar o ceder un protón, por lo tanto se transforma en un ácido de bróngter. Esta capacidad de transformar una ciovalita en un ácido es lo que los hace tan versátiles y tan utilizados en infinidad de reacciones químicas. Desde el punto de vista estructural, las ciovalitas tienen una estructura cristalina y tienen cavidades, poros o huecos que están intercomunicadas entre sí. Los tamaños de estos huecos o poros son más pequeños del orden del microporo, están en general entre 5 y 10, 12, 15 ámström. Las ciovalitas son fundamentalmente silicias, algunos de estos silicias son reemplazados por aluminio, no puede haber gran cantidad de aluminio porque el aluminio no se encuentra en forma muy estable, estando petraédrico, por lo tanto sí, un exceso de aluminio haría colapsar, romper la estructura. Es decir que los tetraédricos de aluminio se van intercalando en una larga cadena de tetraédricos de silicios. Estas cadenas se van formando durante la síntesis, luego se van cerrando, formando ciclos, los ciclos se empiezan a unir entre sí, formando cadenas tridimensionales. Este tipo de esfera se llama, es la caja básica y dependiendo de cómo las cajas básicas se unan entre sí, vamos a tener distintas estructuras de ciovalitas. Todo lo que vemos aquí en amarillo es la pared de la ciovalita, esto es inaccesible para cualquier molécula, todo esto es como si fuera comparto. El hueco es este, este es el hueco o el poro. Esta forma de esta estructura es la celda unidad de la ciovalita A. Hay muchas ciovalitas, varias, una gran diversidad de ciovalitas, muchas son naturales, otras son sintéticas y cada una tiene su estructura propia, dependiendo de cómo se unieron esas cajas básicas, cómo es la distribución de los poros. Tenemos distintas ciovalitas con distintos nombres. Si nosotros le hacemos, la caracterizamos, podemos ver a través de un método de caracterización que se llama SEM o microscopía de barrido electrónico, podemos ver la forma o la morfología de los cristales de las ciovalitas. Lo que vemos aquí es la forma, la morfología quiere decir cuál es la forma de los cristales. La forma de los cristales de cada ciovalita es característica de su estructura. Es decir, que si nosotros no sabemos de qué ciovalita hablamos, pero vemos un SEM con estas características, podemos determinar que se trata de una ciovalita LTA. Y así para cualquier otra. Vemos que, si bien la ciovalita, su composición química es siempre la misma, parecida, luminosilicato, de sodio podría ser, su estructura puede ser muy diferente y su morfología también muy diferente. Por ejemplo, en el caso de una ciovalita X o una ciovalita Y, vemos que la única diferencia con una ciovalita de tipo A es que la caja básica se une a través de una caja hexagonal, en cambio aquí la caja básica se une a través de una caja cúbica. Esta diferencia genera una diferencia de estructura y estamos hablando de dos ciovalitas distintas. Una característica importante de este tipo de ciovalitas, de la X, la Y y de la A, es que el ingreso al poro es más pequeño, es decir, el tamaño de la boca de poro es más pequeño que el poro en sí. Cuando esto ocurre, esto se llama supercaja. En estos casos hay que tener en cuenta que una molécula puede entrar por la boca de poro, luego adentro puede crecer o transformarse o reaccionar y luego no puede salir. Aquí tendríamos un problema de difusión, es decir, que mi ciovalita estaría actuando como tamiz, está filtrando algo que entra, no puede salir. En el caso de que algo, ya sea una molécula, porque reaccione o porque sí, o una partícula crezca y no puede salir, está bloqueando ese poro. Muchas veces en reacciones químicas o en absorción, nosotros no es algo deseado que un poro se bloquee, queremos que el poro siempre actúe como un poro, como un canal de entrada y salida. Entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de determinar el uso que le vamos a dar a un material poroso, el tamaño de los poros y el tamaño de la boca de poro.